...que tenemos en la implementación de los acuerdos. Dos, sobre el tema de seguridad que tenemos las mujeres excombatientes en los territorios y las comunidades que nos rodean en torno a seguridad. Y tres, la problemática que tenemos sobre prisioneras y prisioneros políticos por parte del integrante de las FARC. Bueno, las FARC se compone, el 23% son mujeres, las cuales hemos tenido una reivindicación de derechos históricamente en igualdad de condiciones que los hombres. Tenemos una jurisdicción, o teníamos una jurisdicción que nos permitía ese rol de igualdad de condiciones con ellos. No teníamos roles establecidos, la mujer hace esto y el hombre, era igualdad de condiciones, las cuales siempre tuvimos una amplia participación. Estuvimos 11 mujeres haciendo partícipes en el Estado Mayor Central de las FARC-EP. Ahora en el Consejo Nacional nos encontramos en todos los espacios, en todas las instituciones de poder que tenemos allí. Hemos también trazado unas políticas de género, tenemos una tesis de mujer y género dentro de las FARC, donde proponemos cinco ejes centrales, que en algún momento se los enviaremos para que los conozcan. Y el tema ahora más fuerte es el de la reincorporación a la vida civil por parte de la organización en el tema en torno a las mujeres. Pues tenemos inmensas dificultades, no contamos con las suficientes garantías de seguridad dentro de nuestro territorio. Nos vemos amenazadas y abocadas a que cuando nos toca salir, no todo el mundo tiene un esquema de seguridad. Sabemos que estamos en los territorios expuestos y expuestos, tenemos bandas emergentes alrededor nuestro. Han asesinado hace poco, hace 15 días asesinaron dos personas a escasos 10 minutos de nuestro territorio con fusil, lo cual las autoridades no han dado todavía como un dato específico por qué asesinaron a estas personas y con fusil, cuando se supone que ya no hay ni ELN, ni hay ahí, ni hay otro sector armado. Y cerca a nuestro, pues donde nosotros estamos pasando nuestra vida a hacer esa transición, donde hay niños y madres gestantes, donde no tenemos un arma, donde después de que sigo la gestión de armas quedamos a merced, no nos explicamos cómo, donde hay una fuerza pública que está alrededor nuestro, a escasos 15 minutos se encuentra allí la base militar de alta montaña, que es la que supuestamente protege el territorio y está pendiente de la seguridad. Tenemos también componente de Naciones Unidas, tenemos policía y carabineros también muy cerca de ahí, como a una hora. Entonces, es una amenaza latente porque nuestras compañeras y compañeros se tienen que seguir cuando van a hacer la bancalización o llevar a sus hijos al médico hasta Timba, Cauca, que es la parte más cercana donde hay un hospital o donde hay un centro de salud para llevar a nuestros pequeños y pequeñas. El tema de implementación para nosotras se ha convertido en una constante de preocupación porque no hay los derechos garantizados como los que van del acuerdo. Esa implementación se ha visto cada día más disminuida. Las políticas que trazamos allí en derechos de las mujeres a la salud, a la educación, a ejercer la política, pues las hemos visto vulneradas, sobre todo en este tema de recuperación. No hay escuelas adecuadas, no hay jardines infantiles adecuados para nuestras madres gestantes y nuestras madres latentes para que sus hijos puedan quedarse ahí mientras ellas se capacitan. No ha debido como la estimulación suficiente para que nuestros hombres y mujeres se puedan educar dentro de los territorios. El gobierno ha sido de pronto un poco descuidado en esa parte y vemos con gran preocupación de que los compañeros cuando salen a misión, sea por irse de enfermedad o visitar a las familias, siguen siendo detenidos y detenidas. Hace poco iba a salir una compañera que tenía para España también y fue bajada del avión y fue detenida cuando previamente nuestras obras de captura ya estaban levantadas, que es en el caso de Manuela Marín, que también fue integrante de la subcomisión de género en La Habana y fue delegada a los diálogos de La Habana. Entonces, las constantes violaciones a los derechos tanto de las mujeres como de los hombres en nuestro territorio de la recuperación son reiterativos. Tenemos más de 1.500 prisioneros en las cárceles todavía, tenemos 1.100 reconocidos que el gobierno ya les dio el reconocimiento, el acto comisionado para la paz, que están a esperas de que se les dé la libertad, la cual no ha sido posible. Hace cuatro días fueron 80 compañeros golpeados brutalmente, desde las 5 de la mañana, 5 y 30 de la mañana, hasta las 10 de la mañana. Hay una denuncia pública que se hicieron por parte de las FARC y el componente de derechos humanos en la cárcel de Herón Picota, Bogotá, patio número 4. De lo largo de este año, lo que ocurrió este año, tenemos 11 compañeros familiares de guerrilleros y guerrilleras asesinados. Tenemos 30 compañeros asesinados de las FARC. Entonces, lo que vemos es una enorme preocupación en temas de seguridad. Como ustedes pueden ver, no hay una garantía de que nuestras vidas dentro de los territorios estemos a salvo. Pese a eso, somos conscientes que el gobierno nacional ha hecho esfuerzos porque esta implementación se lleve a cabo, pero también sabemos que la extrema derecha en nuestro país no quiere la paz, que ha abogado con los intereses de la paz, que la recuperación para las mujeres es cada día más precaria, que nos vemos abocadas a enormes retos, como es el de seguir siendo estigmatizadas por haber sido descombatientes, donde nuestros derechos siguen siendo vulnerados a la hora de hacer la fila para ir a reclamar la bancalización, donde no hay una prioridad que se garantice a la mujer en sus condiciones de derecho igualdad que el hombre respecto a la incorporación, porque las mujeres tenemos necesidades específicas, distintas a los hombres, en cuanto a lo que nos está llegando a las zonas, vibras, alimentación, no se ha tenido en cuenta, como son las leches de los niños, toallas higiénicas para las mujeres, cosas básicas que necesitamos vitalmente las mujeres, eso no está ahí garantizado, esas medias que llegan, si acaso llegará, por decirlo, al año tres o cuatro veces, no creo que haya sido más que haya llegado, cuando las mujeres necesitamos de toallas higiénicas cada mes. El tema de pañales para los niños, pues tampoco ha sido garantizado, o sea, la reincorporación realmente no ha sido lo que habían esperado, pero pese a eso seguimos confiando de que es posible cambiar, que es posible que la paz sea estable y duradera, también hay preocupaciones enormes por las lideresas que nos rodean en torno a lo territorial, porque ellas están abocadas también a que la fuerza pública esté en sus casas, uno va por la vía y es normal ver los militares dentro de las casas donde hay mujeres, hay niños, hay adultos mayores, los hombres se van a trabajar, pero las mujeres quedan ahí, o sea, la vida de las mujeres se sigue siendo militarizadas dentro de los territorios, y es algo que quedó en el acuerdo y que no se ha dado como el seguimiento específico continuo a esto. La alianza ha tenido la posibilidad de ir a la alcanza y puede constatar a pesar de que sí hay una militarización por parte del gobierno que mantiene a candidatos en la cancha, de fútbol, en la esperanza, donde hay niños y niñas, adolescentes, que pues que no pueden jugar porque ellos están ahí, o sea, cómo día a día, a pesar de que hicimos un tratado de paz o que hay un acuerdo de paz, se sigue esa militarización en la vida cotidiana de las mujeres y de las niñas en Colombia, y sobre todo en la parte rural que es una parte tan abandonada, tan dejada, y que nuestra apuesta como nuevo partido alternativo, como una nueva fuerza, es apostarle a una paz estable y duradera donde se reconozca la igualdad en condiciones de los derechos específicos de las mujeres y niñas y niñas en los territorios.